Hola a todos, soy Ginigini, esto es mi madre Y esto es GTO Episodio 7 No me acuerdo ya del nombre La madre de todos los desastres, creo que se llama Vamos a daña Vamos a daña Escuchadme, mañana empiezan las visitas a casa del tutor El cabrón de Mizuka podría presentarse en nuestras casas en cualquier momento Pero no podemos aceptar eso, es un normal como nuestro tutor Para un momento En Japón es común que el profesor vaya a casa de los alumnos Para hablar sobre el proceso del alumno a lo largo del año O para conocer a los padres también y cosas de esas No como aquí Que nadie le deje entrar en su casa Si vuestros padres le dejan entrar, molestadle hasta que se alargue ¿Entendido? Solo es una visita a casa ¿Por qué está tan enfadado? ¿No será porque su madre Estáis de acuerdo, no? Claro, claro Vale Ese Onizuka No permitiré que entre en mi casa La madre de todos los desastres Míralo Le dio 7 Sobre las visitas a los alumnos de mañana Visita a los alumnos ¡Qué pereza! ¿Entonces no vas a ir? Mira quién está ahora Igualmente ya los veré en las reuniones Cada vez va reuniendo a más ¿Para qué voy a tener que ir a visitar un montón de cuarentonas? Tienes razón Además tú no eres el tipo de profesor que hace visitas ¡Cállate! Estoy segura de que la madre de Kikuchi todavía está en la veintena ¿Cómo? Es cierto Y además es guapa y está soltera La madre del rubio ¿Qué has dicho? ¡Es verdad! ¡Contesta! Es verdad ¿Vais solo a la casa de Kikuchi? Solo voy a ir a la casa del rubio Le has dicho que es guapa y me... ¡Guapa y joven! La madre de Muray todavía no ha llegado En vez de hacer esto Podrías ir a hacerle una visita como profesor Primero tengo que asegurarme de que está buena Los estudiantes como tú todavía no tenéis suficiente experiencia Ay, qué joder Para saber lo que es una tía buena de verdad Oye, ¿tienes alguna foto suya? Es del festival de deportes Creo que le hicieron una ¿Qué? Tú también eres un hombre, ¿eh? ¡No es eso! Venga, déjame verla ¡No, espera! ¡Pásamela! A tomar puzaco ¡Está como un tren! A tomar vientos ¿Qué estás haciendo? Eso tendría que decirlo yo ¿Qué haces mirando una foto mía con esa cara de pervertido? ¡Oh, nada, de verdad! ¡Ah! Atada en las pelotas Sí Profesor ¿Profesor? Menuda ruida ¿Se puede saber qué es lo que pasa? ¡Mamá! ¿Qué haces aquí sola? ¿Cunio? ¡Tapa dentro! Ese no era un compañero tuyo Creo que le ha llamado profesor Debe ser un profesor particular Por cierto, tengo hambre ¿Podrías hacer la cena? ¡Ah, qué tarde es! Perdona, voy a hacerlo ahora mismo ¡Mierda, ha visto a mi madre! Ahora vendrá a hacer la visita Seguro que viene ¡Eh, es la visita del tutor! Imaginaciones Lo siento, pero el cuñado todavía no ha llegado ¡Ah, tranquila! Vamos a hablar de cosas de adultos Me ha dado una paliza Y entonces, entonces Vaya, la has tenido que crear tú sola Debe haber sido difícil Sí, era un terremoto A partir de ahora Yo seré su padre No, no es correcto Tú eres su profesor Y yo su madre Pero una vez desnudos Solo somos un hombre Y una mujer ¡Ah! ¡No puedo resistirme! ¡Eso que has dicho! ¡Madre mía! ¡Eso te ocurre, cabronazo! ¡Madre mía! ¿Qué estás haciendo, cuño? Pobre cuño Necesito a todos los demás Que no le... Es un pervertido total Seguro que viene primero A nuestra casa A nuestra casa ¡Mierda! ¿Qué puedo hacer? ¡Ey, gente! No va a haber visitas Del profesor en nuestra clase ¿Qué? ¿De verdad? Sí, lo he oído En la sala de profesores Bueno, hemos tenido suerte Murai, ven un momento ¿Qué dices? ¿Estás segura? Estaba demasiado oscuro Como para verlo bien ¿Verdad, Saeko? Sí, pero estoy segura De que era Unizuka Con tu madre Anoche la llamaron Y estuve un rato fuera Y hay algo más Parecían muy unidos Además es de una buena pareja No permitiré que ese cerdo Se quede con mi madre Pase lo que pase No nos traiciones Como Kikuchi Y Yoshikawa Ya lo sé Eso espero Estas son las dos bichos También Si esas dos bichos Todavía no las conocemos ¡Que usted se ha dado! ¡Se ha hecho daño! Las visitas del tutor Solo son una formalidad Así que no importa Si las hago o no Espero que a mi madre No le guste a este imbécil Pero no tiene buen ojo Para los chicos Por eso no voy a hacer Visitas a vuestras casas Avisad a vuestros padres Ah, para que vengan ellos No, no, no Que no hay Que ha dicho que no hay Ha dicho todas son cuarentonas No, no, no No, no, no No, no, no Interesan No, no, no Muray ¿No te vienes con nosotros? Hoy paso, lo siento ¡Mamá! Oh, Kunio ¿Ya estás en casa? ¡Qué casualidad! Voy a estar fuera un rato ¡Mamá! ¡Mira cómo vas vestida! Aquí estoy bien Nadie diría que tengo Un hijo adolescente ¿Verdad? ¿Y a dónde vas así vestida? A una cita Llegaré tarde Así que puedes pedir Lo que quieras para cenar ¿Has dicho una cita? Ana, a vigilar No puede ser Pues bien, Ceci Sí, sí Espero que su cita No sea con ¡Ese imbécil! ¿Quién demonios es ese? Pues uno que también La recibe una patadita Nada Solo era un ligón Esa es de su trabajo Casi me da un ataque por nada Solo había quedado Con una compañera de trabajo Ya creía que me había Que había quedado Con un Izuka ¡Madre! Siento, me he hecho esperar ¡Madre! La llama, madre Llega tarde No es pensar que había quedado contigo Me puso tan nerviosa Es que Los japos a veces Son un poco raros Como es la madre De su Alumno Pues es No, no sería así Sería Es que es muy raro de explicar Los japos A ver, cuando Por ejemplo Cuando un chaval Está enamorado De una tía En Japón a veces Hacen la coña De que al padre de la chica Él le llama padre Se hace en plan ¡No, padre! Y el otro ¿Cómo que padre? Ya sabes Cuando en Japón Se casan los hijos Pues los padres de ambos Son los padres de ambos Se vuelven todos familia No son tus suegros Son tus padres Son tus padres Claro Entonces no se La llama esta madre Y en plan Pero son los padres Son mis padres De mi marido Sí Son los padres de tu marido Pero son tus padres Pero no legalmente No legalmente Pero como familia tuya Son tus padres Son tus padres Vale No, es como Es mi Suegra Eso Es mi suegra No, es tu padre O tu madre Y aquí pues imagino yo Que como se ha colgado de ella Le dice ¡Ay, madre! En plan Como es la madre De uno de sus alumnos Pues ¡Madre! Y esta pues se lo toma La gara coña O le suelta un guantazo Que perdió el sentido del tiempo Bueno, vamos a algún lado Y hablemos ¡Jotizuka! Nació cuando yo iba a octavo curso ¿Octavo curso? ¿Eso cuánto es? Octavo es muy alto No Tanto no Sexto es el colegio Terminas con doce Trece, catorce O sea, lo tuvo con catorce años Y ahora aquí, Cuchi Tiene catorce Cuatro y cuatro ocho Veintiocho años Tiene Octavo curso Octavo curso es Trece años Ah, pues mira Uno menos Trece Estaba totalmente decidida A tener el niño Es increíble Eres muy madura Con solo trece Eras muy madura Con solo trece años Pero fue muy duro Cuando la gente se enteró De que estaba embarazada Mi novio me dejó Y mis padres me abandonaron Joder Así que me fui de casa Y me vine a Tokio Vivir en un pequeño apartamento Seguramente por eso Mi hijo es incapaz De confiar en los hombres adultos Cuando se enfrenta A algo complicado Huye Él cree que hace lo mismo Que los adultos Cuando las cosas Se ponen difíciles Huye Pero es normal Nunca ha tenido padre Ahí está Mierda Ojalá pudiera escuchar Lo que están diciendo Disculpa ¿Vas a pedir algo más? No Ya tengo bastante con esto Oye No puedes hacer eso No puedes pedir un zumo Y estarte aquí horas Si he pedido un zumo ¡Soy un cliente! ¡Coño! ¿Qué haces aquí? ¡Mierda! Estaba preocupado por su madre Y la ha estado siguiendo No es un cobarde Sino un stalker Muy perseguido Ha estado bien la gracia Eso es un chiste en japonés Así que no lo vamos a pillar No, no Bikyo o Hikyo Ni idea Nada Bikyo ha dicho esto Que era Cobarde Y Hikyo No, Hikyo es cobarde Y Bikyo es perseguidor Ah ¿Cómo se parecen? No es Hikyo Es Bikyo Ja, 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 ja Vale Ya sé Solo ha sido casualidad ¿Y tú qué haces con ese imbécil? ¿Cómo te atreves a llamarle imbécil? Es tu tutor Discúlpate No pienso disculparme con ese tío Eres una ingenua Por eso te traicionan los hombres Luego no me vengas llorando Un perseguidor no tiene gracia Tengo que matarle ¿Qué te parece, Fujihoshi? Literalmente no ¿Eh? ¿Los has dejado solos Y has vuelto a casa? Sí Eso es lo peor Que podrías haber hecho ¿Eh? Tu madre dijo que iba a una cita ¿No? Cuando los adultos van a una cita Van a cierto sitio Después de cenar ¿Cierto sitio? ¿Un hotel? ¿Un labo hotel? Un labujo ¡Madre Yorizuka! ¡Como toca animar! ¡Me le mato! Eso sí ha sido literal Sí, había una pareja Y parecían muy animados Decían no sé qué De ir al siguiente sitio No puede ser ¡Madre Yorizuka! ¡Madre Yorizuka! ¿Y si tienen un hijo? ¿No tienes un hermano? ¡Ves Kunio! ¡Es tu hermanita! ¡Y yo soy tu nuevo padre! A partir de ahora Te llamarás Kunio Yorizuka ¿Hasta a mí se cambia el apellido? Claro ¡No! ¡Tengo que cargármelo! ¡Voy a matarle! Te pillo los maletes Te chocas conmigo Y ni siquiera te disculpas ¡¿A quién vas a matar?! ¡¿A quién vas a matar?! ¡A ver! ¡Pobre Orlando de hostias! ¡Mamá! ¡Vamos a estar en casa! ¡Mamá! Se ha quedado todo sopa Siempre es la misma hora en ese reloj ¿De verdad? ¿Volví a casa? ¡Menos mal! Sí, mi madre no es tan imbécil Pero no puedes estar segura De que no haya pasado nada Ya está ¡Aizawa! ¿Estás insinuando que ha pasado algo? No, simplemente no me importa Pero si se creara un rumor Quizá podríamos echarle Un profesor que se ha liado Con la madre de un alumno ¡Buena idea! Al que sí Ni pensarlo No usaréis a mi madre Aunque sea por el bien de la clase No puedo permitirlo Ya se me ocurrirá algo Para ocuparnos de Onizuka Pero no se os ocurra Meter a mi madre ¡Vamos, Saeko! Vale Él tampoco ha aguantado ¡Ey, venid! Se los hay Se pone perfume en el pegue Seguro que tiene una cita Y tiene intención de llegar hasta el final Mi hijo de puta ¡Ah, Yorizuka! Si quieres salir con mi madre Tendrás que ganarme De acuerdo ¡Ah, que son motos de esta! ¡Claro! ¡Gaño una competición nacional de este juego! ¡Voy a ganar! Una competición nacional impresionante Que tengas una moto de verdad No quiere decir que puedas estar tan tranquilo ¡No me va a costar nada! Lo cierto Creo que vas a tener que cancelar la cita Lo siento Creo que vas a tener que cancelar la cita ¡Cobre! ¡Onizuka va a toda velocidad! ¡Coger a un murai! ¿Quién? ¡No es justo! ¡Has disimulado! He tenido que darte ventaja Porque si no No habría tenido emoción ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te parece esto? ¿Qué? ¿Ganaste una competición nacional? ¡Eso no significa nada! ¡Te enseñaré que siempre hay alguien mejor que tú! ¡Mierda! ¡No puedo dejarle pasar! ¡No, lo dejaré pasar! ¡Qué simple eres! ¿Quién? ¡Pasa por encima! ¡Yo puede ser! ¡Hala! ¡Felicción! ¡De caña! ¡Ya lo truco! ¡Bueno! ¡Si no te importa, tengo una cita! ¡Por fin lo entiendes! ¡Ay! ¡Es bebé! ¿Y por qué te iba a dar la mano? ¡No quieres alejarte ir a esa cita! ¡Eh! ¡Niñatos! ¡Muray! Oye, Muray, ¿no nos hemos pasado un poco? ¡Me da igual, maldito cabrón! ¡Esperad! ¡Esa voz! ¡Ostras! ¡Cómo los paréis os van a dar a criajos! ¡Onizuka es un monstruo o algo así! ¡Dame la llave, la llave! ¡No he podido ir a la cita con esto! ¡Ya he dicho que no lo permitiré! ¡Esperad! ¡Stop! ¡Es un stop! ¡Hostia! ¡Cuño! ¡Esperad, cabrones! ¡Súbete! ¡Corre! ¡Cielo, madre! ¡Profesor! ¡Gracias por la noche! ¡Gracias a ti! ¡No le hables a ese tío! ¡Siempre te protegeré, mamá! ¡No vayas con un imbécil como ese! ¡Uray, no me hagas reír! ¡No me hagas reír! ¡Profesor, no puedes aceptar que has perdido cuando las cosas van mal, huyes! ¡Haces como los adultos que tanto odias! ¿Te crees que un inútil así puede proteger a una mujer? ¡Calla, calla! ¡Hace como los adultos que tanto odias! ¡Mamá! 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 ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Kunio, estás bien! ¡Mamá! de Murai. Proteger a alguien significa arriesgar tu propia vida. No puedes hacerlo si no estás seguro. Bueno. Tengo una cita. Hasta luego, padre. Pásalo bien. ¿Una cita? ¿Con quién? Supongo que con una madre de algún compañero tuyo. La próxima es tu madre, Kusano. Es una cita en vez de una visita del profesor. Lo llama junto con la madre. ¿Qué? Sí, eso es. Hasta luego, no quiero llegar tarde. Las visitas del profesor son o solo una formalidad. De esa manera no puede conocer a los padres. Es un profesor muy interesante. Ese tío tiene una forma de ver las cosas única. Ante ayer estuvo hablando conmigo sobre eso. ¿Qué te parece tener una cita con cada madre? ¡Ah! Buena idea. Estoy de acuerdo. Y ayer yo fui la primera. Estuvimos bebiendo. Pero solo hablamos sobre ti. Algo así. ¿Cómo quieres que me crea algo así? ¡Es un izuka! ¡Es un pervertido! Estoy segura de que solo quiere ligar contigo. Eso sí, verdad. Nosotros no le importamos. ¡Oh, hostia! Puto suelito. Pobre yo. ¿Desde cuándo eras tan superficial? Hices eso porque no sabes cómo es en realidad. Entonces se lo vas tentando, hostias. No me importa cómo sea en realidad. Cuando es necesario, hace lo que tiene que hacer. Así es como debe ser un hombre. Ya has visto, ¿no? Onizuka se ha jugado la vida para salvarme. ¡Él! ¡Él! ¡Sigo sin adaptarle! Adiós. ¡Eh, espera! ¡Sigo sin adaptarle! Me vas a estar contenta. Claro. Hombre, la salva la vida. ¡Qué bueno! Por el muñeco. Bueno, ¿qué tal el episodio? Bien. Bien, sí. ¿Qué tal Muray? Muray... ¿Quién era Muray? El rubio. ¡Ah! Un tonto labas. ¡Pobrecito! Es mi favorito, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, por favor! Es que me encantan las monos. ¡Voy a protegerla! Es un cobarde, tío. ¡Voy a protegerla! ¡Pero mola! Sí, bueno. Y la madre también mola. La madre, pues eso. La madre. La madre. Y Orrezuca, ¿qué? ¡Una cita con cada una! ¡Claro! ¡Ya está! Se me invitan a beber. Me he metido gratis. Aprovecha. ¡Hombre! He dicho, hasta tienen pasta. No, a ver, a ver, a ver... Me inviten. Con la que no hay nada, supongo yo, a beber es con la madre de la del Capi anterior, ¿verdad? La del PTA. La del PTA. Esa creo que se la va a saltar a beber. No. Mejor la siguiente. No, sí. Supongo que sí la sacará. No sé yo, ¿eh? No me acuerdo. Pero... Dudo yo mucho que vaya con esa mujer a ningún lado. Pobre, más que nada para sacarle a la otra los demonios. Los demonios. Claro. Para sacarle las malas pulgas que tienen cada uno de esos bichos. Todo, todo. La peor es la... La que ha salido, la... Sí, la del pelo liso, esa. Sí, la del pelo esa. La Rottermeyer. La Rottermeyer. Sin cazas. La que iba a ser, en plan, Muray, no son traiciones como han hecho Kikuchi y el otro. Esa es muy maraviso. Y falta una que no he visto todavía. Pero bueno. Ya, ya, ya aparecerá, supongo yo. Pues nada. Nos vemos en el próximo episodio de GT. Adiós. Adiós.